Gente de Millenial Magazine, estoy con un chavo que si no lo han escuchado deben de poner atención a esta entrevista porque viene a contagiarnos con toda su música y él es Adrián Cross, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien, bien agradecido de estar aquí con usted, este, ¿qué te puedo decir? Aquí en México por primera vez promoviendo mucha música, es que tengo mucha música, pero sí, muy bien, ¿cómo estás usted, bro? Yo muy contento de platicar contigo, después de 20 años de carrera, ¿no? Que empezaste muy chavito, desde los 6 años ahí ver cómo tus papás, tu papá practicaba y demás los instrumentos y de ahí nace tu interés por la música, a ver, cuéntame un poquito, ¿cómo es que de pronto dijiste, quiero dedicarme a esto? Yo siempre miraba, pues ahí estaban los ensayos de mi papá y mi abuelito y el hermano de mi papá, yo siempre estaba ahí desde niño, de hecho también todos, todos mis hermanos, y no, yo siempre quise ser, yo dije, yo quiero ser lo que está haciendo mi papá, o sea, mi papá está tocando en diferentes clubs y cosas así, pero obvio que yo no podía entrar ahí, yo me metí con él tocando en quinceñeras, en bodas, y es cuando yo dije, ¿sabes qué? Me gustaría hacer algo más, o sea, quiero ser algo más, quiero saber qué se puede lograr en esto, y es cuando empezamos con el grupo con mis hermanos a los 9 años y empezando así, tocando igual, en quinceñeras, bodas y cosas así, y ahora estamos aquí en México y vienen muchas cosas grandes, bro. Exacto, con un sencillo fuego, ¿no? Pero ya además está también, estoy enamorado. Estoy enamorado de ti, sí. Pero bueno, ha sido 20 años de estar perseverando, de estar tocando puerta, ¿cómo ha sido este proceso para ti? ¿Qué es lo que más has tenido que sacrificar, qué has tenido que sufrir para poder ver finalmente tu sueño realizado? Pues yo de niño, este, todavía practicamos mucho, pero era mucha práctica, practicando todos los días, yo nunca jugué any sports, dos sports, baseball, football, nada de eso, pero estaba bien, yo nomás me quería enfocar en la música, es donde yo me sentía, o me siento vivo, y el sacrifice, pues viene de, claro, tenemos que estar viajando, pero yo no puedo decir que estoy, que dejo la, yo traigo a la familia conmigo, o sea, tengo mis hermanos, mi papá, la verdad, es un poco fácil poder estar lejos de la casa porque yo tengo aquí a mi familia, pero de hecho sí, sí, es muchas horas ensayando, grabando, en diferentes shows, o sea, nosotros lo divertimos porque es lo que realmente nos gusta hacer, estamos enamorados de la música, y estoy enamorado de ti, está en todas las plataformas digitales, entonces es que estamos enamorados de la música, no sabemos nada más, o sea, es lo que, lo que somos, nosotros somos músicos, somos artistas, y vamos, we're going worldwide. ¿Nunca pensaste en algo más? ¿Nunca? O sea, no te imaginas así de pronto, si no hubiese dedicado mi vida a la música, de pronto, no sé, ser basquetbolista, ser futbolista. No, no, de hecho, en la escuela, yo nunca, yo era uno de esos estudiantes como, yo nunca agarraba good grades, o sea, mis grados nunca, so I'm not the smartest, I'm not the smartest one out of the bunch, you know, yo no, o sea, música es lo que yo sé, es lo que yo conozco, es lo que, donde yo me siento vivo, cómodo, en todo lo que, lo que soy como persona. O sea, en las clases nunca, nunca eras así como, bueno, vamos a ponerle así la mejor calificación. Mira, yo tenía, en, allá en los estados, teníamos siete periods, seven periods, así se dice. Yo lo más agarraba ace en dance class y lo que viene siendo drama, en toda la actuación y cosas así, en la música, music class y todo eso, pero todo lo demás, como, no, no tan bien, o sea, tampoco no soy como, ¿cómo puedo decir? A la gente va a decir, no, no, no sabe nada de este chavo. No, lo que, lo que me estoy refiriendo es que yo me enfoco al 100% a la música y es lo que sé bien. Claro, y era tu naturaleza y tu destino estar frente a las cámaras y componiendo música. Me llamó mucho la atención que de pronto en una entrevista dijiste que tenías como alguna similitud con lo, con la familia de Selena, ¿no? Sí, claro. Cómo está este cariño hacia la música y que todos se dedicaran a ello, ¿por qué? Pues bueno, así no, no notaron, este, yo hablo español, pero lo hablo, como dice mi mamá, ¡hablas pocho! Y luego de repente hablo en inglés y es bien similar a Selena, pero nuestra familia es de Mexicali, de México, y mi papá es de Texas. Se hace cuenta que nosotros grabamos dos discos en Corpus Christi, Texas. Tuvimos la chance de ir para el Q Production a conocer el papá de Selena. Y bueno, la historia de ellos es bien similar a cómo comenzamos nosotros. Por ejemplo, cuando empezamos como grupo oficial, cuando tenía nueve años, llegó mi papá con una tambora chiquita, o sea, él lo compró de una segunda, haz de cuenta. Y nosotros empezamos primero, yo y mi hermano Alejandro, y luego de repente mi papá le dijo a José que toca el bajo, le dijo, hey, mi hijo, ¿no quieres tocar el bajo? O sea, así se armó la cosa, pues, no era como algo donde cada quien tenía ya su instrumento. Mi papá dijo, hey, Alejandro, tú vas a tocar esto, José, tú vas a tocar esto. O sea, la historia como llega él con todos los instrumentos, y nosotros cuando llegó igual así, dijimos, ay, pues, wow, ¿me entiendes? Yo en ese tiempo tocaba nomás los teclados, y apenas es cuando empecé a levantar el acordeón, porque haz de cuenta que el acordeón me quedaba así, de grande, o sea, y es cuando empecé a tocar el acordeón a los nueve años, y mi papá lo toca, mi abuelito lo toca, o sea, ya viene de generaciones, eso sí. Oye, y además has mezclado bastante bien tu cultura, tus dos culturas, ¿no? O sea, de pronto retomar esto que es sumamente mexicano, y además crear un género que a lo mejor no existía, ¿no? Generar esta parte de la onda urbana que está sumamente en Boguey, que a todos nos gusta y que nos pone a bailar, pero poniéndole ese toque de cumbia, ¿cómo es que te surgió la idea? El show de Adrienne Crush y la banda viene siendo un show de todos géneros de música, tocamos una cumbia, de repente tocamos una norteña, un reggaetón, una bachata, una salsa, un poquito de todo, tocamos muchos en casinos, haz de cuenta que en esos tipos de trabajos se tiene que tocar de todo. Una noche de repente dije, ¿sabes qué? Quiero mezclar, porque a mí me gustan mucho los ritmos de reggaetón. Yo dije, ¿sabes qué? Quiero mezclar lo que viene siendo una cumbia, ya tenía una canción que se llamaba Dame más Mami, era una cumbia, pero le metí ese ritmo de reggaetón que viene siendo el... Exactamente, y así es como nació el estilo Urbano Cumbia. Oye, con esto te ha ido muy bien, o sea, has estado tocando en diversos países de Latinoamérica, pero también en Japón. En Japón. O sea, ¿cómo llegaste ahí? Bueno, yo antes de lanzar este proyecto de lo que tengo ahorita, lancé cinco discos en inglés, estilo pop, como Justin Timberlake, Gusher, Justin Bieber, o más R&B y todo eso. Más R&B pop. Y de hecho, mi hermano estaba trabajando con un producer en Los Ángeles, y es cuando él hace mucho negocio en Japón, y es cuando nos dio la oportunidad, nos dijo, hey, podemos lanzar unos discos allá en Japón. Nunca fui para Japón, pero sí lanzamos dos discos en Japón con Universal Japan. Pero las canciones todas están en inglés, porque unos piensan que sí estoy cantando en Japanese y todo eso, me gustaría, claro, pero ahorita todavía estoy armando toda la onda en español, so ya después. Pero sí, claro, lanzamos dos discos, bro, y nos fue bien, hicimos un video con Universal Japan, y por ahí están los discos, bro. As a matter of fact, pueden subirse en el Google, Domaz Pon, Adrián Crush, Japón, y ahí salen los discos, los dos discos que tenemos allá. Oye, ¿y el Crush? ¿De dónde viene? Oh, wow, el Crush, es que dicen que quebro muchos corazones. ¿Verdad? Es lo que dicen. Es como un navegador, tienes un amor en cada puerta. Sí, no, 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 no. Enamorado de la música, 100%, 100%, pero el nombre Adrián Crush, yo tenía muchos nombres como artista, tenía AG, tenía Adrenaline, allí, buen conocido en, estaba buen conocido como, cuando estaba haciendo la música en inglés, me llamaba Adrenaline. Ya cuando empecé con esto, con todo lo español, es cuando estábamos sentados en una mesa, empezamos a hablar sobre nombres, Adrián, Adrián qué, Adrián Garza, porque es mi apellido real, Adrián Garza, Adrián Star, y mi hermano, él dijo, ¿por qué no Adrián Crush? Y así se quedó el nombre, dijimos, ok, vamos a, vamos a ver qué onda, y luego ya después, lo más se quedó así, Adrián Crush, Adrián Crush, Adrián Crush, y así es. ¿Tienes algún crush, algún celebrity crush? Shakira, I love Shakira. No, pero Becky G, yo like Becky G, ya la he conocido y todo, y es buena onda, la Becky G. ¿Y algún featuring, algo así, que nos vaya a sorprender de pronto? Ya vienen muchas cosas grandes, no puedo decir mucho ahorita, pero si vienen muchas cosas grandes, tienen que estar aquí, a punto a, todas mis redes sociales, son Adrián Crush, estamos subiendo, todo lo que estamos haciendo aquí en México, estamos aquí, nueve días, pura promoción, puro fuego, puro enamorado de México, enamorado de todas las fans, que me recibieron, en el aeropuerto bro, llegué y dije, wow, que onda, porque empezaron, Adrián Adrián Crush, tenían posters y todo eso, de hecho también subí el video, que está en Instagram y Facebook, ahí pueden mirar un poquito lo que sucedió, no, era algo bien bonito, llegar aquí con brazos abiertos, y estoy, estoy bien feliz, la verdad estoy bien feliz, y listo para ver de lo que viene, ¿me entiendes? Porque yo sé que vienen muchas cosas grandes. Y en este sentido, de que ya las fans mexicanas te reconocen, te han ido a recibir y demás, ¿cuál es la diferencia que notas, del público mexicano, hacia los otros que te has enfrentado? Yo soy mexicano, es como familia, o sea, me siento aquí en casa, la comida, los tacos, oh, te tengo que decir de lo que comí, ¿cómo se llama? Yo siempre digo las gringas, pero no sé si, ¿así se llaman? ¿qué se llaman gringas? Yo estaba diciendo las güeras, pero es las gringas. ¿O te gustan las güeras? No, 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 así se llama, yo me estaba confundiendo, las gringas, mucho queso y nopales, me gustó, me gustó mucho. La comida, ahorita vamos a ir de hecho a comer ahorita, vamos, si quieres ir, y tú me puedes enseñar tu lugar favorito. Ok, perfecto, te voy a llevar aquí a unos tacos buenísimos, quesadillas, sopes y demás. Oye, pero en este viaje, pues tu mamá debe de haber tenido como mucha ilusión que veniras a México, ¿no? Sí, claro que sí, de hecho quería venir, pero ella, ya sabes, cuando viajamos, por ejemplo, así vamos en un mini tour, o vamos a un show, ella siempre, hubo un tiempo que sí era nuestra manager, pero ya como ya se está alejando un poquito, porque está mi papá también con nosotros, ella se queda más tranquila en la casa, pero subiendo todo, sharing todo en la casa, o sea, más como marketing, y ya sabes, o sea, todas las familias somos, no puedo decir, es un negocio, sí es un negocio, porque sí, tocamos mucho y todo eso, pero mi mamá siempre, sí, mi mamá siempre está, siendo share, 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 y foto, 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 y sí quiso venir, mamá, te amo, I love you, para la próxima, vamos a regresar, lo vamos a mover para acá, ya dijo el Rocco, que esta es mi casa, no, este, no, 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 de hecho, este, sí, mi mamá está bien feliz, bien feliz, mi nana, mi nana está bien feliz, ella es de México, nacido en Mexicali, mi mamá también, nacida en Mexicali, y bien feliz, toda la familia, bro, toda la familia está bien feliz, mis hermanos que están aquí conmigo, mi papá, Manny, todos estamos aquí listos para hacer lo que, lo que venimos a hacer, y primeramente Dios, salgan unas cosas grandes, de hecho, esto ya es grande para mí, y muchas gracias, bro. No, esto es grandísimo, y además los views que ya tienes, de tus primeros dos videos, y del video lyric, eso sí, que está empezando a sonar, y empezando a gustarle mucho a la gente. Por favor, métense en mi YouTube, comparten el video, todos los videos que están ahí, todos, tengo un poquito de todo ahí, súbense ahí, comparte todo con tus, con tus amigos, familia, déjanles saber que ya viene Adrienne Crush, con el fuego, y para todas las chicas de allí, estoy enamorado de ti, even though I don't know you yet, estoy enamorado de ti, baby. So, ahí está la canción también, en todas las redes sociales. Oye, las enamoras con la música, pero de qué otra manera también puedes enamorar a una chica? Ah, wow, yo sé cocinar, yo sé cocinar. ¿Por el estómago? Sí, 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 claro, algo para, para el estómago. ¿Qué es lo que te sale mejor? ¿Lo mejor? Ajá. No vayas a salir con que huevos revueltos, ¿eh? ¿Por qué? ¿Qué te iba a decir? Chilaquiles, no, 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 de hecho sí, yo siempre estamos, siempre estamos cocinando unos chilaquiles, este, arroz, mis frijoles salen al cien, yo soy frijolero, bro, yo soy frijolero, y, y es lo que cocino mucho, yo como mucho la, la, la comida mexicana, pues, obvio, en la casa, o sea, yo cuando voy para la casa con mi mamá, ya siempre tienen los platos ahí, hecho para nosotros, y, no, no, yo puedo, yo les llego, la verdad, les llego, yo les llego a todos mis fans con mi estilo, porque, pues ya puedes mirar, bro, yo, yo, yo tengo un estilo un poquito diferente, siento que es lo que me hace, único, único como artista, el estilo de, como hablo, de repente en inglés, el acordeón, el pelo, o sea, yo me siento como, como, es lo que me dicen, pues, yo no, yo no me estoy poniendo así, pero es lo que me dicen los fans, oh, el pelo, tu estilo, y, y esto, ¿me entiendes? y este, no, pero, más que nada, yo estoy aquí para todas las fans, y, y muchas gracias a todas las fans que, que me están apoyando. Oye, de pronto cuando te dedicas a la música y además, te vuelves como, pues, un rompecorazones, ¿no? Para todas esas chicas que estás tratando de ligarte en este momento, en esta entrevista, ¿cómo es que ellas pueden acceder a tu corazoncito? ¿Con algún piropo o algo así? Sí, un piropo, o, de hecho, nomás, hashtag mi nombre, o estoy enamorado, cantando un pedacito de la canción, bailando algo, no sé, yo siempre me estoy fijando en los hashtags, y siempre estoy agregando a todos los fans que me están siguiendo, yo los sigo para atrás. O que se tomen fotos, una foto, y el hashtag de estoy enamorado. Claro, claro, algo así, si quieres agarrar mi atención, yo siempre estoy metido en los hashtags, o haz hashtag mi nombre, y ahí estamos en contacto. Ahora, Adrián, esta es la primera vez, vienes a promocionar, pero, ¿cuándo será como el lugar ideal para venir a tocar en vivo? De hecho, tenemos unos planes, al fin de estas semanas, ya estamos planeando un show, antes que nos vayamos, estoy aquí. ahorita no tenemos ahorita la fecha, 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 pero sí estamos planeando algo, y quédense en este, a punto de mis redes, todas mis redes sociales, Adrián Crush, Facebook, ahí vamos a estar anunciando todo lo que estamos haciendo día tras día. Ahora, te ha ido muy bien, pero, ¿cuál sería el siguiente sueño? El siguiente sueño, no, ahorita yo estoy viviendo un sueño, y, y todos mis sueños se están, este, convirtiendo a realidad, este, feliz de todo lo que está pasando en mi vida como artista, feliz de estar aquí, como te digo, con mi familia, con mis hermanos, mi papá, mi primo, que está haciendo todo el, el media coverage también. Ahorita mi sueño es, estoy enfocado en, en, siendo grande en este mundo, que todos conozcan quién es Adrián Crush. Seguramente haya muchas chicas, y muchos chavos también, que gustan de la música urbana, y de la cumbia, están siguiéndote, pues, muchas gracias, ha sido un gusto platicar contigo, y que esta sea la primera, de muchas visitas a México. Te quiero cantar un pedacito de la canción, ¿si está bien? Va, venga, venga. Un poquito, un poquito, venga. Tócanos algo. Y esto que dice, estoy enamorado de ti, y ahí está en todas las plataformas digitales, y dice, estoy enamorado, estoy enamorado de ti, de ti, estoy enamorado de ti, de ti, eso, pues los vas a enamorar aún más, con esa cancioncita, muchas gracias, gracias, el éxito, lo tienes ahí, aseguradísimo, y pues bueno, en la próxima nos vemos, y ahorita nos vamos a comer, si vamos a comer, vale, yo soy Marco Rivero, y nos vemos en la siguiente, Millennial Magazine. ¡Gracias por ver el video!